Hola que tal bestias pardas, hoy te traigo todo el calendario, el nuevo evento semanal de Jurassic World Alive Ese juego de dispositivos móviles ambientado en Jurassic World con un montón de dinosaurios salvajes Pues hoy en este vídeo te traigo el nuevo evento semanal, un evento tan sabroso como comerse una natilla Así que si quieres saber que dinosaurios te interesan más, cuáles son buenos para Ray, PvP o incluso cuál te puede dar un buen híbrido Quédate a ver el vídeo Mi nombre es Acamonte, el comedor de natillas Y el gurú de los dinosaurios Y aquí tenéis el Raptor Week, la semana de raptores Tenemos todos los raptores del juego, incluidos híbridos, a excepción de alguno que se ha quedado por ahí descolgado Ahora lo veremos, ir poniendo en los comentarios cuál creéis que se ha quedado fuera Y es que tenemos pues alguno que otro que no ha entrado Tenemos a Blue, tenemos a su séquito, Charlie, Echo, tenemos el mismo Velociraptor Común Que nos viene muy bien si acabamos de empezar a jugar Tenemos los híbridos legendarios Y tenemos hasta el Atrociraptor Squad Que falta Pantera, ¿no? Que vendrá en la siguiente actualización, que falta muy poquito Pero, ¿se ha quedado alguno fuera? Ir poniendo abajo en los comentarios cuál creéis que es Y ahora cuando lleguemos al viernes épico, os lo digo Sin más demoras, empezamos con este calendario semanal Donde voy a destacar, lo primero de todo, el evento del viernes Donde tenemos, pues, ese Asalto Master de Ghost El primer Atrociraptor que tuvimos en Jurassic World Alive Y el líder, supuestamente el líder, del Atrociraptor Squad Y es que Ghost lo vamos a tener en Asalto Master Es un astuto muy fácil de tumbar En teoría si vamos con tanques Pero cuidado porque Ghost tiene rompedor de armadura Y de escudo Así que habrá que llevar cuidado qué equipo utilizamos Así que en este vídeo os propongo lo de siempre Que me pongáis vuestro equipo para poder vencer el Asalto Master de Ghost Así que yo elegiré en este vídeo para el viernes El mejor equipo que vea a Kordé Y lo pondremos a prueba en ese asalto Para intentar ayudar al resto de la comunidad Así que si quieres que elija tu equipo Pónmelo abajo en los comentarios ya mismo Para poder derrotar a este Atrociraptor Que va a venir mamadísimo Yakamonte, de todos los Atrociraptor ¿Por qué han puesto en el Asalto Master a Ghost? ¿O de todos los raptores por qué han elegido a Ghost? Pues se rumorea por ahí Me pica la nariz De que puede que tenga híbrido En la siguiente actualización Así que tanto en el Asalto Master Como en el sábado y domingo Vamos a tener la posibilidad De conseguir ADN de Ghost Que aunque todavía no tiene híbrido Pues se rumorea que lo va a tener En la siguiente actualización Y como es uno de los primeros Atrociraptor Seguramente será la mejor opción Para dardear y tener ADN Ya que puede que tenga híbrido Ya que lo he marcado Os lo recomiendo muchísimo Ya que vamos a tener doble de ADN de Ghost Doble oportunidad de conseguir a Ghost Aunque tenemos por otro lado Pues a Red y a Tiger ¿No? Pero ya os digo Si se rumorea por ahí Que puede que tengamos Un híbrido de Ghost Y es el primer Atrociraptor Pues sería obvio De tener más ADN de Ghost Ninguno de los tres Tiene híbrido A día de hoy Que grabo el vídeo Y ahora sí Vamos de lleno Con todo este evento Semanal Dedicado a todos los raptores Que ya me podéis poner abajo En los comentarios ¿Cuál de ellos se ha quedado fuera? Hay uno Voy a dar una pista Es épico Que no está No sé si hay alguno más Que ahora mismo no caiga Pero hay uno Que no está ¿Por qué lo han discriminado? No lo sé Habrá que escribir la aludia Pero bueno Empezamos Con los comunes Donde tenemos Desde miércoles Y jueves 18 intentos Para repartir Entre dos raptores comunes Porque no hay más Tipo raptores No hay más Por un lado tenemos El Dinonicus Que os lo enseño ya Para que quede claro Lo que da Que es este Poucaide Que luego deriva Al Poucandactilus Que no es nada malo Si lo bosteáis en daño Siempre contraataca Y hace mucho daño Pero Os voy a recomendar Mucho más El Velociraptor Y es que el Velociraptor Se llevaría todas las papeletas Aunque tengáis mucho ADN De Velociraptor Siempre vais a necesitar Más Y aunque veis que yo tengo mucho ADN Siempre necesito más ¿Por qué? Porque el Velociraptor A día de hoy Tiene muchas ramas De hibridación Por un lado tiene El Indoraptor Que viene de esa Indominus Rex Y es que la rama De la Indominus Rex La necesitamos Para llegar Hasta El mismo Indoraptor El Early Dominus Y la Indonemis Que sería Pues a nivel 25 ¿No? Para llegar a este Apex Que revienta En PvP ¿No? Es uno de los mejores Me encanta De mis favoritos Como veis ya lo he subido Ahora ya solo falta Terminarlo de subir Y postearlo A más no poder Así que como veis El Raptor Es muy necesario Para llegar A tantos híbridos Y por lo tanto Es el que más ADN Necesitamos Si tenéis mucho Pues oye Podéis ir a por otro Aunque ya os digo Que como son comunes En estado salvaje Están apuñados Pero de los dos Sería la mejor opción Vamos con el viernes Épico Donde luego hay un sábado Y un domingo épico Con legendarios Y luego un lunes Y un martes De raros ¿No? Donde están los raros Que nadie se acuerda de ellos Pero que también son muy necesarios Bueno Pues vamos con este viernes de aquí Que tanto me llama la atención Y es que para empezar Tenemos Tres raptores Bueno Ese trodón Que está ahí No sería un raptor Creo yo ¿No? Es otra especie Pero está ahí Es un épico Nos puede interesar Para la trodoboa Y nueve intentos Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay tres raptores? En el otro lado En sábado y domingo Entiendo que sean Polatrociraptor Squad ¿No? Que dentro de poco Pues vendrá Pantera Pero en el viernes épico Porque solo hay tres Si yo ahora mismo Mira Me voy a los épicos Poner ya Que raptor se ha quedado fuera Hay uno Que se han olvidado de él Desde luego Y es que Esto es un raptor De toma, pan y moja El Dakota Raptor No está Y lo cual Me parece muy interesante Porque el Dakota Raptor Nos viene muy bien Tanto para una bandada Como ese Dakota Knops Un Dakota Knops Que no tiene híbrido Así que podríamos Aprovechar si estuviera en el evento Para farmearlo No sé por qué no está Aún así Si necesitáis ADN del Dakota Raptor Podéis bajar abajo Y os dirá Donde aparece Como veis Aparece Con más prioridad De noche ¿Vale? En estado salvaje Así que hombre También podéis utilizar Las alianzas Los santuarios Y los domingos De pedir ADN épico Para conseguir este Dakota Raptor Que la verdad Pues oye Pues si queréis Algunos de estos legendarios Que de momento No tiene híbrido único Otro de los que se ha quedado fuera Sería Beta Ya que es otro raptor ¿No? No sé por qué no está Y está el trodón Y Beta nos vendría muy bien Porque es exclusiva de evento Y nos da este console raptor Que de verdad Se tiene que venir ya al canal En un mejores híbridos En cambio Pues tenemos Este trodón Que la verdad No nos podemos quejar Ya que el trodón Nos interesa Para llegar a esta Trodoboa Un híbrido único Mata bandadas Ya que esta serpiente Que mula un montón Su pelo Punky Tiene esa precisión De acelerante instantánea Que es brutal Para ganar la prioridad Ralentizar Poner escudo Y preciso Para las bandadas O sea prácticamente Las líquidas Y no tenemos Ni a Beta Ni al Dakota Raptor Pero si Al Piro Raptor Que la verdad Tampoco nos podemos quejar Aunque Ahora que hago memoria En los raros También podría estar El Piro Raptor Gen 2 El de la película El raro Supongo que no nos han metido Porque recientemente Estuvieron Tanto Beta Como el Piro Raptor Gen 2 Los tuvimos en eventos ¿No? Quiero recordar Así que puede que ese sea El motivo de que no estén En el calendario Pero bueno El Piro Raptor Épico Nos viene bien Si queremos tener Un híbrido único Prácticamente Resistente A todo Ya que nos da El Pirritator Que deriva Al único Magna Piritor El cual Se espera Que lo cheten Un poquito más De aquí A un futuro Ya que sería Uno de los Híbridos Más antiguos Del juego Junto al Tricosaurus Y al Early Dominus ¿No? Y por otro lado Tenemos a Blue Que como podéis ver Tenemos Ray Los martes De ella misma Y es bastante Sencilla de hacer Así que tenemos Dos opciones Bien la farmeamos En la Ray O vamos a full Los nueve intentos A por Blue Ya que nos da Un híbrido Legendario Que os va a venir Muy bien Y que también Se ha rumoreado Que puede tener O bien Un nuevo híbrido O una mejora De aquí a un futuro Y es que Blue Nos da Pues ese Indoraptor Gen 2 Que necesitamos A la Indominus Red Gen 2 Un híbrido Que en su día Fue el mejor De todos Con ese ataque De asalto Cauteloso Pero que a día De hoy En PvP No tanto Pero en Ray Se utiliza Y se espera Que también Pueda tener Pues una hibridación Única O que pueda Tener un Apex Así que este híbrido A mi me encanta Y de aquí A lo que pueda pasar En un futuro Siempre viene bien Tener ADN De Blue Aunque ya he dicho Que la podemos Farmear En su propia Ray Los martes Así que oye Podemos repartir Entre el Trodon Para la Trodoboa El Piro Raptor Para el Magna Piritor Y Blue Para ese Indoraptor Gen 2 Si queréis matar Bandadas Tenéis que ir Eso sí A por el Trodon Que además Pues oye Nos da esa serpiente Tan guapa Que mata bandadas Si queréis Un PvP Que casi todo Resistente El Magna Piritor Este Piro Raptor Y si queréis Jugárosla A que en un futuro Su híbrido legendario Tenga un híbrido único O un Apex Ir a por Blue Yo lo mismo Me tiro a por el Trodon Para esa Trodoboa Que todavía no he subido Ni he bosteado Ya que del resto Tengo bastante ADN Vosotros ya Deliberáis Donde sí que De verdad No hay dudas Es en el sábado Y domingo Hípicos Donde esos nueve intentos De verdad Hacedme caso Como tenga un híbrido Me lo vais a agradecer Ir sí o sí A por Ghost Ya que tiene Todas las papeletas A que sea el primero De los Atrociraptor En tener híbrido Pero donde aprieta Ludia Es en el sábado Y domingo Legendario Donde tenemos Nada más y nada menos Que 5 Criaturas 5 híbridos Legendarios Y a pesar de mi Bien amado En cuanto a diseño Yuta Sino Raptor Que para mi El diseño es espectacular Me encantan Los colores y tal Pero no lo voy a recomendar Salvo que tiene un buen híbrido El Yuta Rinex Pero tenemos mejores opciones Es que tenemos Combos A lo largo de la semana Con ese Sábado y domingo Legendario Para empezar Tenemos El Indoraptor Gen 2 Que está aquí Que vendría De la mismísima Blue Así que si el viernes Vais a por Blue Pues el sábado y domingo Pues os tiráis a por el híbrido Si no lo tenéis Vale Por otro lado Tenemos Ojito Que tenemos El Pirritator Que vendría Del Piroraptor Vale Así que Tenemos otro combo Ahí ¿Sabes? Así que bueno Tenemos ahí Esos dos combillos Que podemos sacar A lo largo de la semana Pero que no voy a recomendar Vale No voy a recomendar Y lo que si que voy a recomendar De verdad Y que no os vais a arrepentir Sería Cualquiera de estas dos opciones Una El nuevo híbrido Uno de los híbridos Más terroríficos Y feos Que tenemos en el juego Pero que de verdad Os va a ayudar muchísimo Si acabáis de empezar Tanto en torneos Como en PvP Y en arenas bajas Ya que con ese golpe Distracción instantáneo Aislamiento escudado instantáneo Distracción aturdidora Devastación feroz Golpe anulador Bueno Se convierte en uno de los legendarios Más versátiles Este a desbloquearlo Si no lo tenéis O subirlo de nivel O para los más veteranos Seguramente Vayáis a por el A lo raptor Ya que el a lo raptor Pues nos deriva A una de las mejores Bandadas del juego Además de en diseño Y skin Bellísimas Nos da Estos a los drigues Así que como solo tenemos Dos opciones En tan solo Cinco híbridos legendarios Pues habrá que decidir Yo os propongo En resumidas cuentas El ir a por el Pirosucus El híbrido nuevo Del SARS-CoV-2 Porque acaba de salir Y quizás muchos No lo tengáis O La mejor opción De todas Conseguir El Más ADN O el poder Desbloquear El a lo raptor Que además tiene su combo Junto a delta En esta semana Ya que delta En el lunes Y martes Pues la tenemos Con 24 intentos Y nos viene muy bien Siendo uno de mis Raptores favoritos Para desbloquear El ve los rascos Híbrido épico Y ya está Y como no Este a los raptors Que acabamos de ver Que nos deriva Pues a una de las mejores Pandadas del juego Los a los drigues Eco Sería también buena opción Para esa Indominus Red Gen 2 Que hemos visto Que nos derivaría Pues al Indotaurus Y a ese Indoraptor Gen 2 Que también tenemos En los intentos Legendarios Por otro lado Tenemos también A ver Me estoy rayando Terminaremos con Charlie Quizás el menos Buscado a día de hoy Ya que tan solo Nos da ese Lico Gamma Que para torneos Viene muy bien Pero en PvP No se utiliza mucho A día de hoy Si que es verdad Que no tiene híbrido Y puede que en un futuro Lo tenga Así que vosotros decidís Y nos queda Pues ese Yuta Raptor Que Nos puede venir bien También para combar Esta semana Con ese Yuta Sinoraptor Para llegar Al Yuta Rinex Vale Pero como en los legendarios Tan solo tenemos Dos intentos Pues Mejor ir a por el Aero Raptor O el nuevo legendario Pirosucus Y en cuanto a los asaltos Pues como de cada semana Tenemos la búsqueda Del tesoro 25.000 monedas El domingo Más otras 25.000 monedas Antes de que se reinicie El día El lunes ¿No? En el juego Tenemos Asaltos Facilitos Ambientados En la Raptor Week Muy fáciles todos Salvo El del asalto Master Que ya os lo hemos visto Que es de Goss Ponerme abajo Vuestra estrategia Vuestro equipo Para que lo ponga a prueba Y como no Los de Fichas de Potenciadores Para mejorar Nuestro equipo En salud Ataque Y velocidad Los Cásulas de aroma Recordad que tenéis que gastarlas Porque no podéis tener más de dos Así que esta semana Nos vamos a llevar Dos cápsulas de aroma De Raptores Así que vamos a poder Farmear más Eco Delta Seguramente Son los que más salen ¿No? Charlie Los raptores Raros Son los que más van a salir En estas casulas de aroma Y algún Con suerte Algún épico Nos podemos encontrar Algún Atrociraptor Y poco más A lo largo de esta semana El resumen Semana Ambientada En los raptores Donde tenemos La raptor Versus Los atrociraptor Squad Más además El asalto Master Que me ponéis Estrategia Para ganar A Ghost Y un montón De asaltos Más Super facilitos Así que como veis Una semana Muy bien explicada Y clara Y hasta aquí el vídeo de hoy Si queréis más vídeos como estos Guías y directos Ya sabéis lo que tenéis que hacer Suscribiros Al arido Y yo me voy Con un chaquido ¿No te has suscrito? ¡Suscríbete ya!